Muchas gracias a todos por venir. Ya vi que habían discusiones muy interesantes sobre qué es Bitcoin, qué es blockchain y seguro que muchos de vosotros ya conocían blockchain, pero mejor que ya hay una introducción y que ahora cómo podemos avanzar con aplicaciones que se construyen encima de eso, que están basadas en esta tecnología. Y yo voy a presentar BitNation, que es una aplicación de gobernanza peer-to-peer basada en los blockchains. Y yo me llamo Eric Folstedt, soy embajador de BitNation y también coordinador de RT Embajadores. Y la idea es un poco, no solo tener todo en el mundo virtual, pero también tener ese encuentro físico con la gente y enseñarles cómo funciona la tecnología para que no sean solo los saqueadores y los fitness que saben utilizarlo, para que sea una tecnología realmente para todos. Y pues básicamente un poco sobre mi fondo, digamos. Yo vení de, digamos, una ideología del anarquismo, pero BitNation es lo mismo, es neutro, no tiene ideologías. Es como una herramienta que cada uno puede utilizar para realizar su idea de cómo podría ser la sociedad. Pero más que todo la idea detrás de BitNation es realizar el cambio a través del código, no a través de la política. Porque si tratas de cambiar la sociedad o tu nación o, digamos, tu ciudad a través de la política, en muchos casos vas a estar comprometido por los partidos políticos o en tu camino hasta el poder hay que sacrificiar muchos de tus principios. Y en mi opinión, en mi opinión, para realmente lograr un cambio necesitas crear código y necesitas crear un modelo que hace que el modelo que existe hoy en día sea obsoleto. Y sí, para explicar eso, Cody Wilson también hizo ese esfuerzo, digamos, creando diseños en impresoras de tres dimensiones o también cuentas de blockchain. Y él dijo, en lugar de luchar años y años en el mundo de los políticos, podría simplemente escribir código y explotar el paradigma. Y la pregunta central aquí es, quisieras utilizar o elegir servicios de gobernanza tal cual como eliges de tus proveedores de móviles o de telefonía. Así que, ¿por qué es justo ese mercado de gobernanza tan monopolizado, tan descentralizado y ya estamos acostumbrados a que en muchos otros sectores, sea la tecnología, sea en los vuelos, sea en la transportación, como normalmente los mercados se van abriendo para que haya más oferta, pero justo con los servicios de gobernanza, solo hay un monopolio y nadie lo puede dudar. Y uno de nuestros embajadores, que eso mismo es un nomado digital, dijo que la blockchain no es solo para finanzas, no es solo para transacciones como que ya vimos con transacciones de criptomonedas, es también para crear nuevos modelos de gobernanza y justo lo que hablemos como aplicaciones sociales también, para crear un impacto social. Y Tetsuishi también dijo que justo los nomados digitales saben que las estructuras de gobernanza son muy restringidas, como que son solo para la gente local y aún no están evolucionándose hacia el modelo de vida o estilo de vida internacional, porque hay mucha gente que ya vive como nomados digitales y para ellos no hay ningún sistema que les ayuda, como tienen que elegir en cada país lo que les sirve, pero en realidad los Estados-Naciones aún tienen el mismo constructo, digamos, como de los tiempos después de Napoleón, con el trato de Israel. Y es más, el sistema de casamiento es algo muy privado, en realidad el casamiento es algo muy privado, pero en todos los lados el gobierno se mete entre la gente en sus, digamos, tratos privados y tienen que decidir lo que quieren hacer, pero con la blockchain, uno podría casarse en la blockchain y hacer tratos voluntarios, tener contratos que sean legales, pero modificarlo así como lo necesitan la gente, de su manera. Y básicamente eso es el único polio global de servicios de gobernanza que conocemos también como Estados-Naciones, porque en cada territorio tienes como un monopolista de esos servicios y no hay casi ningún trozo de terreno que no se ha gobernado por un monopolio de todas las naciones. Y justo eso, esa división resulta en guerras, injusticia, corrupciones y impuestos. Y esos proveedores de servicios de gobernanza no tienen que mejorar sus servicios, porque básicamente como no hay competición, no tienen que mejorar o como satisfechar a sus clientes, a sus ciudadanos. Así que como sabemos de la economía, un monopolista puede mejorar, no reducir la calidad o aumentar el precio y la gente aún tiene que consumir el mismo servicio. Y así tenemos mala gobernanza en todo el mundo. Y uno de nuestros embajadores de Colombia, Pedro Rivera, dijo que quiere crear herramientas para que la sociedad pueda gobernar a su mismo, como autogobernanza. Y en los sistemas de leyes tradicionales uno puede ver que si uno tiene suficiente dinero o es inteligente, puede manipular el sistema en su favor y muchas veces también se vio que las elecciones realmente no cambian mucho, como cambian las cabezas del Estado, pero en realidad el cuerpo, como funciona el sistema de las leyes, como funcionan los cortes, como funcionan, digamos, todos los ministerios. No, no se cambia mucho, solo muy, muy, muy poco. Y si uno sabe utilizar eso para eso mismo, puede tener el poder, básicamente. Y también tenemos en el mundo el sistema de visa, de pasaportes, que hace que mucha gente en el mundo que justo nacieron en lugares donde tenían mala suerte, digamos, como en Cambodia o en Bangladesh o en muchos lados donde no pueden viajar a otros países y vivir y trabajar allí, ¿no? Son condenados a justamente aceptar cómo son los servicios de gobernanza allá y básicamente hay muchos, tienen que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande para poder dejar esas estructuras. Y hay además dos billones de adultos en el mundo que no tienen cuentas bancarias. Y esa gente básicamente son excluidas de nuestros sistemas de finanzas. No pueden tener un crédito para lanzar su emprendimiento. No pueden simplemente acceder a muchas cosas que tenemos que para nosotros son garantizadas. Y sí, esa gente en total sería la economía más grande después de los Estados Unidos del mundo si uno lo asume como una economía. Y es un potencial muy grande que básicamente se pierde simplemente porque sí son excluidos de nuestro sistema. Y otro de nuestros embajadores que también es un nomado digital dijo que los pasaportes de ninguna manera son necesarios. Pero desafortunadamente la apartheid global condena a millones de personas a quedarse en sus países pobres. Y básicamente su esperanza es que BitNation provee una identificación única en la blockchain que hará posible que esa gente pueda viajar y también vivir. Y que los gobiernos del mundo van a reconocer esos documentos como documentos de viajo oficiales. Y así se podría ver un pasaporte en blockchain, un pasaporte mundial. Tienes el QR code como el código para poder escanearlo y verificarlo. Tienes un hash, tienes el timestamp justo en qué minutos hicieron la sella en la blockchain. Y también tiene una fecha de expiración. Así que eso es un modelo, pero no tiene que ser así. Fue como un piloto, un proyecto de piloto. Y la pregunta es también cómo hacerlo. Si hacerlo con foto como lo tenemos hoy en día o si hacerlo sin datos biométricos. Porque eso también es un gran problema. Y básicamente notarizar documentos y datos en la blockchain es una manera muy fácil y barato de archivar informaciones. Porque cada uno puede accederlo. La blockchain es compartida en todo el mundo en cada segundo, básicamente. Porque hay muchos nodos que lo están manteniendo. Y uno puede probar como que uno es el autor de un documento en cada instante. Porque el hash que es creado en el momento que hagas como una sella en una transacción de una blockchain, siempre tiene que ser lo mismo, si es la misma ficha. Si tienes como solo un coma cambiado, un nombre cambiado en el documento y si repites ese proceso, vas a tener otro hash. Así que si puedes ya utilizarlo en cada momento para probar que uno es el autor de un contrato. Por ejemplo, también propiedad intelectual, podría ser un libro, podría ser canciones, se podría utilizarlo en muchos ámbitos. Y aquí también para certificados de nacimiento, para títulos de terreno o también para contratos de negocios. Y nuestro embajador en Ghana dijo que en su país la mayoría de las propiedades de terreno no tienen títulos, básicamente, en Ghana. Y porque hay procesos muy lentos y hay mucha corrupción. Y lo que necesitan es una administración descentralizada del terreno. Y eso es justo lo que la blockchain puede proveer de manera muy barata. Y sí, en algún momento el estado puede estar obsoleto porque la blockchain puede sustituirlo porque es más efectivo. Y además tenemos un gran mercado de usuarios de smartphones. Ya la mayoría de los usuarios son en el tercer mundo. Y además, sí, ya casi todo el mundo está utilizando básicamente servicios de mensajería como WeChat, Facebook Messenger, WhatsApp, etc. Así que ya hay un gran mercado en el tercer mundo también para usar aplicaciones. Y además hay una gran demanda para servicios legales porque cada año se gastan 600 billones de dólares cada año para procesos con los cortes. Porque uno gasta muchísimo dinero en los procesos legales. Y sí, hay una gran demanda donde se podría cambiar algo. Y nosotros con BritNation entendimos con el tiempo que en lugar de crear una plataforma como Facebook o algo así, en realidad la gente está creando sus negocios, sus acuerdos a través de conversaciones, de chats, como en WhatsApp. Y la mayoría de los, digamos, contratos informales del mercado negro, del mercado gris, están hechos en WhatsApp ya. Así que deberíamos recogerlos donde están ahora con un servicio de mensajería. Y por eso nuestras jurisdicciones que estamos creando con nuestro software deberían tener un interface de mensajería como WhatsApp. Y además estamos creando un red en Maya, un Mesh Network, que se llama Pantalaza. Primero nuestro software se llama Pangea, como el supercontinente Pangea, porque en ese supercontinente no había divisiones artificiales como las tenemos hoy en día. Entre los clases políticos, entre los Estados Naciones, entre todo lo que divida la gente del mundo. Y Pantalaza fue el océano alrededor de ese supercontinente. Y eso es como lo que nos pertenece operar, porque es una manera, digamos, de conversar de manera descentralizada. Que no hay un servidor descentralizado que guarda las informaciones. Los usuarios son sus propios servidores. Y es como en una blockchain también con nodos. Pero eso también funciona off-chain, como que no se necesita la blockchain para poder tener conversaciones. Y además hay un estándar como de privacidad mucho más grande, porque en blockchain todo es público, básicamente. Porque los blockchains son públicos y también si es encifrado, si uno puede aclararlo, hay como todas las conversaciones. Y no hay más seguridad para, digamos, disidentes, por ejemplo, en una autocracia. Y además, no solo off-chain, también funciona offline. Como que no se necesita internet para poder usar nuestro software. La idea es que se podría emplear como nodos que funcionan de manera, como se podría imaginarlo, como bluetooth o otras ondas en el espacio que te permiten usar esa red sin tener acceso a internet. Y todo eso está creado de manera, como que puede resistir retrasos. Como que si un parque no es online, también puede seguir funcionando. Y el otro parque también sigue funcionando en el momento que uno va de la zona offline y tiene acceso a internet, todo se va a sincronizar. Pero más importante, ¿qué es lo que ofrecemos con Pangea? Básicamente, uno puede crear acuerdos de manera peer-to-peer, sin intermediarios, en un chat. Y además habrá un mercado de arbitrajes, arbitrajes que van a resolver las disputas que surgen de esas disputas que podrían resultar de esos acuerdos. Y esos arbitrajes tienen que competir por clientes y por reputación. Y eso es muy, sí, eso es al contrario de cómo funciona el mercado legal hoy en día, donde los jueces básicamente van a tener clientes por la subida hasta su jubilación, simplemente por estar empleados por el gobierno. Y aquí sí tienen expertiza justo en su ámbito de ley y habrá también un mercado de leyes. Básicamente, uno puede elegir el smart contract, el contrato inteligente que quiere utilizar para su acuerdo. Y no hay que tener las mismas leyes como el Estado-Nación donde uno vive, porque los dos partidarios son pseudónimos, no se va a saber en qué país está o en qué código legal está. Así que pueden modificar las leyes justo para sus negocios que tienen y también pueden evolucionar las leyes, porque hay un mercado de leyes y eso es también como se creó las leyes en realidad. Porque las leyes justo en el Reino Unido, por ejemplo, se evolucionaron con los negocios, digamos, con los mercantes que estaban viajando y tenían como leyes privadas. Y después de un tiempo, el gobierno empezó a utilizar eso, como decir, como eso es algo como fijo, eso es la ley del gobierno y eso tiene que hacer así. Pero en realidad fueron los mercantes que crearon las leyes y que siguieron evolucionar y desarrollar las leyes. Y aquí también habrá ese tipo de mercado. Y además lo quizás más interesante es que en Panjía se pueden crear naciones virtuales y esas naciones van a tener sus propias constituciones, servicios y comunidades en línea. Y se puede, esas son naciones voluntarias, como no tienen un territorio físico, pero la gente se unen a esas naciones porque creen en algo. Tienen un interés común y quieren lograr algo, quizás, quizás tienen una meta. Y sí, básicamente los contratos en Panjía, como se van a resolver así al principio, vas a buscar tu, como el partidario con cuál vas a hacer el negocio. Luego van a elegir un template, un contrato inteligente con el costo de ley que uno necesita o se puede crear su propia ley justo para ese acuerdo. Y van a elegir no solo el código de ley, pero también un arbitraje. Y eso todo se va a poner en blockchain, para que luego, cuando firmaron los partidarios, siempre se puede probar que hicieron ese contrato y no se puede falsificarlo porque ya está en blockchain. Y algo muy interesante, no sé cómo traducirlo en español, escrow, ¿cómo se dice eso en español? Sí, es como en lugar de tener que confiar en una persona que no conoces, una persona pseudónima, quizás a otro lado del mundo. Puedes tener una cuenta multifirma, un multisigualet, que sea un depósito donde la persona que quiere comprar un servicio o producto, como cierra el dinero y la otra persona no puede correr con el dinero. Porque necesita dos de tres llaves para poder acceder a ese dinero. Y la tercera llave está en el arbitraje. Así que si hay algún problema entre los dos, el arbitraje tiene que decidir quién tiene razón y a quién va el dinero, básicamente. Y la infraestructura, abajo de eso, nosotros mismos estamos creando el sistema de reputación y de ID. Pero ahora mismo, para lanzarlo, estamos utilizando los smart contracts, las cuentas y depósitos, sistemas de depósito y los tokens en Ethereum. Y también estamos utilizando IPFS para el almacenamiento de datos. Y también estamos creando nuestra propia inteligencia artificial, que se llama LUCI, para la distribución de tokens de reputación. Para mostrar eso un poco, eso es básicamente también los tres segmentos en Pangea. Hay ciudadanos, hay naciones y hay leyes. Y cada uno de esos tiene su propio token de reputación. Y arriba de todo es el Pangea arbitration token, que es nuestro token que estamos vendiendo ahora mismo en un ICO, en un ICO. Pero que tiene, eso es comerciable, el PET token es comerciable y los tres tokens de reputación no son comerciables, son fijos. Una vez que uno tiene un token de reputación en su cuenta, digamos, no se puede cambiarlo o venderlo o algo así. Y la idea es básicamente para ganar una buena reputación en este sistema, también vas a obtener PET tokens que puedes cambiar, intercambiar por dinero. Así que también hay un incentivo financiero para cumplir con los contratos y tener una buena reputación. Y más allá de todo eso, eso es toda la infraestructura de cualquier estado, los servicios legales para tener la seguridad en las cosas legales. Pero arriba de eso, vamos a tener un mercado como un DF Store, donde desarrolladores pueden crear servicios de gobernanza de manera peer-to-peer. Como por ejemplo, los matrimonios, títulos de terreno, incorporación, aquí en España también es muy conocido Aragon. O también servicios como seguros, seguros de desempleo o de salud, o también como certificados de nacimiento o servicios de defensa física. Todo eso se puede crear o también servicios físicos que tenemos hoy en día se podrían reorganizar de manera peer-to-peer a través de tokens. Y un poco sobre nuestra historia, BitNation no nació justo ahora con todos los ICOs o algo así, no, ya estaba desde 2014. Y en ese tiempo ya tuvimos varias iteraciones de crear este software. Ya tuvimos, ya estamos en la tercera iteración y cambiamos nuestro enfoque de crearlo en una blockchain hasta crearlo en un mesh network que sea independiente de los blockchains. ¿Por qué? Porque queremos poder aplicar cualquier blockchain. Es un enfoque agnóstico de blockchain porque sabemos que el mercado ahora mismo es aún naciendo, digamos, aún madurando y seguro que habrán como tecnologías mejoras en el futuro. Ahora mismo estamos utilizando Ethereum, pero nuestro mesh network se puede emplear en cualquier otro, o se puede integrar en cualquier otra blockchain. Así que en el futuro debería ser posible que para tu acuerdo que creas aquí se pueda elegir entre varios blockchains. No solo Ethereum, también podría ser EOS, también podría ser, yo que sé, Teesos o aún Bitletters. Como habrán mucho más blockchains más maduros y cada uno pueda elegir lo que le gusta. Y eso es lo importante, que habrá como que uno pueda elegir, que no sea dependiente. Y ahora mismo estamos creciendo como la organización y estamos lanzando, ya lancemos la aplicación. Cada uno puede buscar en Google Play Store ya BitNation y como una versión muy básica donde uno puede crear naciones, puede como entrar en naciones y salir en naciones. Y cada uno de esos actos, digamos, requiere una pequeñita transacción porque eso es un timestamp. Porque se tiene que hacer una transacción en la blockchain de Ethereum para que sea permanente, para que sea guardado en esa base de datos distribuido. Y además ya se puede como empezar a crear comunidades y hay muchas ideas de cuáles naciones podrían estar establecidas. Por ejemplo, aquí en España con Cataluña hay varia gente que quieren crear un estado virtual de Cataluña donde la gente intercambian servicios y tendrán su propia criptomoneda y podrán como lentamente independizarse del estado español. O también de Venezuela, donde la gente ya están hartos de su gobierno y quieren crear una alternativa a su gobierno. Si eso es un poco de BitNation, ya tuvimos en la página web más que 15.000 ciudadanos. Tuvimos más que 50.000 contribuidores de código abierto y más de 200.000 líneas de código. Y más de 5.000 contratos fueron notarizados en el notario que tuvimos en la página web. Todo esto está ahora mismo cerrado por el ICO porque hay problemas de seguridad con eso. Pero todo eso se va a mover a la aplicación para que sea realmente descentralizado porque la página web aún fue descentralizada. Y ya tenemos más que 500 naciones registradas. Y más allá de la soberanía individual, también existe la idea de que tribus o naciones no reconocidas pueden independizarse y reclamar su soberanía a través de la tecnología de blockchain. Así que, por ejemplo, las tribus en el Amazonas podrían utilizar eso para al menos mostrar su soberanía y tener como en ese red de consenso una nueva forma de legitimizar su declaración de independencia. Y sí, básicamente al final todo depende del consenso social, no solo en la tecnología, pero también por el reconocimiento de las naciones y de cada uno. Pero al final, ¿qué son las naciones sin el reconocimiento de sus ciudadanos? Así que uno debe pensar en qué es una nación. Y solo para mostrar cómo funciona la aplicación, quería mostrar un poco, como ya en la aplicación, que cada uno de vosotros puede bajar ahora, hay varias naciones a las que uno puede unirse, por ejemplo, aquí la República Catalana, Pride Nation para todos los gays del mundo, también para un edificio para el Only Police en Praga, también para este Meetup se puede crear una nación en donde los miembros de ese Meetup podrían, podríais como empezar a intercambiar servicios o tener ideas como crear una forma de autogubernanza, cómo organizar servicios de gobernanza que están mal hechos ahora mismo en Sevilla, por ejemplo, cómo hacerlo de manera independiente. Y sí, claro, ahora no se puede hacerlo, pero cuando empezáis a usar la aplicación, uno tiene que hacer un wallet, una cuenta, que ahora mismo es con Ethereum, pero después de la venta pública también se puede utilizar varios otros tokens, como el PAD token, o vamos a integrar más y más criptomonedas. Y eso es un poco para ver lo que se puede hacer ahora mismo. se puede decidir, se puede elegir el nombre y una descripción de la nación, se puede elegir si es una nación virtual o si es una nación geográfica que pertenece a un lugar geográfico, se puede elegir el código legal, la manera para enforzar la ley, el tipo de gobierno y cuáles servicios ofrece esa nación. Y además, sí, está buscando el reconocimiento diplomático como una unidad soberana y si gente que no son ciudadanos también pueden utilizar esos servicios. Uno también podría pensar que los estados, naciones que existen hoy en día, también podrían utilizar esa plataforma para ofrecer sus servicios a gente fuera de su territorio geográfico, como Estonia, por ejemplo, que ya tiene su programa de residencia en línea, donde todo el mundo básicamente puede incorporar su negocio en Estonia, aunque no pueden vivir o viajar a Estonia quizás, pero lo pueden hacer en internet. Así que seguro que habrá más naciones que quieran usar eso y también se puede elegir si es una ONG o si es for profit para ganancia. Y sí, eso es como muchas cosas que elegir, como uno puede elegir el código legal, como Common Law, no sé cómo traducir todo eso en español, pero hay como muchos códigos legales que uno puede elegir para enforzar las leyes. Se puede decir si es todo a través de la reputación y con la identificación o también podrá ser como un tipo de seguridad privada que está enforzando las leyes en una zona geográfica, quién sabe, es todo lo que quieren la gente que pertenece a esa nación. O también puede ser la policía del Estado-Nación, también se puede usar eso. ¿Eso es todo en la aplicación? Sí, eso es todo en la aplicación. Tiene que ser la versión más nueva, tiene que ser 1.0.33. Cuando vas a crear naciones, puedes elegir, sí. Ah, muy claro. Sí. Y además, se puede elegir el tipo de gobierno, si sea una democracia, autocracia, teocracia, meritocracia o holocracia. O también los servicios. Son servicios ilegales o son servicios de seguros. Pueden ser servicios diplomáticos o también servicios físicos, como, no sé, la basura en la calle. También puede ser una nación que solo está como dedicado a recoger la basura en la calle. También se puede crear eso. Y si eso es nuestro roadmap, ahora mismo ya tenemos como naciones la versión más básica del chat, que es a un público. Pero lo más importante será el chat privado, porque va a tener un estándar de criptografía muy alto. Y también debe resistir los ACTS con ordenadores cuánticos. Porque eso será un problema muy grande en el mundo de blockchain, porque el estándar de criptografía de los blockchains no va a poder resistir los ordenadores cuánticos. Así que ya estamos empezando, digamos, a investigar en esa dirección. Y ahora mismo vamos a crear primero los que uno puede hacer acuerdos con depósito, con escro y con firma multi-cuenta. Estamos empezando a crear ahora en el segundo cuarto de este año la inteligencia artificial, que uno puede crear leyes y ofrecerlo. Y además empezando a crear el mercado, el App Store, como App Store básicamente, pero es para servicios de gobernanza descentralizados. Y más adelante vamos a integrar que uno puede a través de solo del chat ya crear contratos con bots. Que básicamente los dos partidarios pueden hablar con un bot que les ayuda a rellenar el template para cómo será el contrato inteligente y también con emoticons. Que debe ser muy intuitivo para que realmente cada uno pueda utilizarlo. Eso es lo más importante. Que no sea solo para desarrolladores, pero que cada uno pueda utilizarlo, como Facebook o WhatsApp. Y sí, ya tuvimos la venta privada en el último año y tuvimos una financiación de 3 millones de dólares. Y ahora mismo tenemos desde el 25 de marzo hasta el 25 de abril la venta pública del token de PET. Y sí, esos tokens van a poder comerciables recién después de la venta pública. Y ya tenemos algunos exchanges como Shapeshift con Arcox. Y ahora tenemos ya más que esos. Ya tenemos CryptoCompare y Cytowise. Y vamos a integrar más. Estamos en la aplicación para Binance, para Bittrex y Poloniex también van a seguir. Y esperamos estar comerciables en lo más exchanges posibles. Y solo para que tengan una idea para qué se van a utilizar esos fondos. El 51% de eso va a ir directamente a la tecnología para el desarrollamiento de todo eso que estaba mostrando antes. 17% para marketing, 22% para operaciones y 10% para el ecosistema. Eso va a ser un tipo de fondo para 50 naciones que estamos seleccionando ahora mismo. Que vamos a ayudar a crear servicios y a crear esas naciones en Pangea. Para que puedan utilizarlo más rápido. Y también para desarrolladores de aplicaciones que van a integrar con nuestro código. Y si eso es un poco sobre la economía de la venta pública, el precio va bajando cada día hasta que logramos la meta de 30 millones de dólares. Y si, para terminar, eso es un meme, digamos, con nuestra fundadora, Susana Tarkovsky-Templov. Ella dijo que básicamente lo que estamos haciendo es que volvemos irrelevantes los estados-naciones o los gobiernos de los estados-naciones. Porque ningún gobierno, sea democrático o autocrático, puede sobrevivir sin el consentimiento de sus ciudadanos, de sus sujetos. Y de la misma manera como Bitcoin transformó los sistemas financieros, BitNation va a cambiar el sistema político y la historia, digamos. Y si, ya en los últimos cuatro años tuvimos suficiente en el lado de marketing, ya estuvimos como en esos news outlets, en Vice, en Wall Street Journal, CNN y muchos más. Así que ya tuvimos suficiente exposición, digamos, y ahora estamos realmente enfocándonos en el software para que cada uno pueda participar en eso y pueda ya usarlo en su vida cotidiana. Y sí, InternetBitNation. Bienvenidos al Internet de la soberanía. Muy bien. Y ahora las preguntas, seguro que hay muchas preguntas. ¿Habéis visto algún tipo de conflicto entre la soberanía digital y el país correspondiente? Es decir, ¿piensas que puede haber algún tipo de conflicto? Sí, seguro, porque estamos creando nuestras propias leyes, que sean independientes de las leyes que hay en los Estados Naciones. Así que es importante primero mostrar a todos cómo hacer de manera pseudónima. Y al principio creo que será más para bienes virtuales. Como que uno no tiene que exponer su identidad física. Pero más adelante también será importante que tenemos el reconocimiento de los Estados Naciones para que uno pueda intercambiar, por ejemplo, bienes físicos, como una casa, por ejemplo. Si quieres vender una casa, no puedes hacerlo de manera pseudónima. Es que se vea. Y también si tienes, por ejemplo, un contrato, como ese tipo de contrato inteligente con depósito y utilizas tu casa como un colateral, y si no cumples con el contrato y la otra persona viene a sacar tu casa, yo podría decir, ah, no, ese contrato es inválido porque no cumple con las leyes de mi país. Y podría llamar a la policía y decir que eso es un delincuente que está invadiendo mi espacio. Así que, sí, para intercambiar cosas así, uno necesita también una colaboración con las jurisdicciones geográficas. Pero, sí, vamos a ver cómo se evoluciona todo eso. Para poder hablar con ellos necesitamos suficientes usuarios. Necesitamos como más poder de mercado. No podría decir adoptación del mercado. Porque ahora mismo no nos van a tomar en serio. Pero una vez que tenemos suficientes usuarios y que ya hay un volumen de mercado, ya se puede empezar a hacer esfuerzos diplomáticos también. Sí, otra cosita. Y luego, ¿no te parece que lo que se intenta un poco es globalizar, es decir, que todo el mundo tenga las mismas leyes, etcétera, etcétera, y un poco esto viene a fragmentar o no más, que existen miles, millones de naciones, casi tantos como individuos, ¿no? Es decir, crearíamos un barril donde la legislación, cada uno la haría en medida, etcétera, etcétera, y entonces, pues, chocaríamos muchísimo más. ¿O no lo ve que creo que sería más por lo que? Creo que al principio sí será así, que hay muchísimas naciones, pero creo que con el tiempo será más conveniente usar como las naciones que realmente provienen valor. Es también como en cualquier... Eso es un mercado nuevo. No había el mercado de gobernanza. Y al principio siempre es como fragmentado y solo con el tiempo se va a establecer como las naciones más populares que puedan realmente crear servicios y valor. Y creo que también se evolucionará el mercado con la reputación y todo eso. Así que sí, al principio será una transición donde habrá muchas naciones raras, pero creo que con el tiempo sí habrán como más, como proveedores de servicios establecidos. ¿Sí? ¿Cómo eliminas el problema de multiusuarios? Tú mismo te vas a crear varias cuentas. Sí. Simple attack. No sé cómo se llama en español. Que uno puede crear varias identidades pseudónimas y como falsificar su reputación y todo eso. Básicamente por eso tenemos un enfoque de teoría de juego. Que con el tiempo, tu bonus que obtengas para buena reputación va como bajando. Como que tienes menos y menos de pet tokens para mejor reputación. Y en algún punto vas a tener que gastar más que obtengas para la buena reputación. Así que va a gastar, como que va a ser más caro para ti si quieres abusar del sistema. Al principio para los nuevos usuarios sí es el incentivo para tener una buena reputación. Pero más adelante va a ser más y más caro para ti si quieres. Y también algo muy importante, esa inteligencia artificial, Lucy, va a medir básicamente si existe un contrato grande o más pequeño. Como para que no sea el mismo valor de reputación para uno que haga un contrato más fácil que alguien que haga un contrato más complejo. Para que el que haga más trabajo también tiene una recompensación para eso. Pero sí sé que eso es un principio un poco difícil, pero estamos investigando eso para que sea más, para que habrá las mismas oportunidades para todos. Ahora mismo es como Facebook, más o menos. Te das de alta y deja, por lo menos yo cuando me di de alta. Ya sé, deja los datos de otra persona en Argentina y estoy viendo su nombre, su foto. No, no tenemos datos biométricos. Uno puede aplicarlo voluntariamente, pero no es necesario. Es que queremos también hacer, cuando lanzamos la API, para que cada uno también pueda crear sus propios plugins y add-ons, digamos, para esa software. También habrá una versión de browser y eso será como mucho más abierto, donde, por ejemplo, cada uno puede aportar su currículum también, que tiene ya hoy en día, para su usuario, para poder destacarse en el mercado. No sé, o también, no sé, otras cosas que, como eso es no solo de nosotros, eso es como un movimiento de código abierto, donde cada uno puede contribuir y participar. Pero si tú estás casado, tienes tus propiedades, tu seguro, eso está todo más abierto a la vez, eres muy vulnerable con respecto, o sea, estás dando todos tus datos reales. No, pero, mira, sí, claro, con el casamiento, sí, es que depende de cómo haces el contrato. Si lo haces de manera que solo se vean básicamente los códigos, los public keys, nadie va a saber quién casó a quién, si fue gay o si fue no, como no va a importar. Simplemente son dos public keys y van a tener una cuenta multifirma y ya el gobierno no va a poder rastrear eso. Pero, ¿cómo se lo recibe el gobierno para que lo identifique? ¿Para que él lo vea como valido? Sí, claro, para utilizarlo, no solo para monedas virtuales, pero también como en el mundo real, claro, que necesita como más información. Pero también hay ideas como hacer eso, como probar que eso eres tú sin dar tus datos biométricos. Por ejemplo, uno tenía la idea en otro Meetup que cada uno podría como usar su firma y que básicamente también descentralizar el sistema de teclas. Y las teclas son muy descentralizadas ahora mismo con una organización que se llama Unicode. Y si eso sea de código abierto en blockchain, podrían existir millones de teclas como tu propia manera de escribir y podrías, como para probar que tú eres tú, simplemente escribir una frase. Y eso va a verificar que tú eres tú sin tener tus datos biométricos en la blockchain. ¿Sí? Una nación es una serie de personas que tienen la capacidad y la intención de defender una serie de ideas o creencias. En el caso de Big Nation, esas creencias se definirían en leyes, ¿no? Y dentro de una nación, cuando dos personas tienen un conflicto, pueden acudir a la forma de resolución de conflictos que se definiría. Pero, ¿qué ocurre si hay dos naciones que tienen un conflicto? Pues, primero, ¿qué tipo de conflicto? Porque la gente no sabe quién es quién, no saben dónde están físicamente. No pueden ir como a Afganistán y como a tirar bombas o algo así. No saben quién es quién y qué tipo de conflicto. Pongamos, por ejemplo, que tú eres de una nación, yo soy de otra, voy y te agredo. Es un conflicto. Yo te he hecho daño. ¿Cómo? ¿Qué tipo de daño? Un puñetazo. No, pero no se sabe quién es quién. Es todo pseudónimo. Vale, imaginemos que te roba. ¿Cómo hackeadores? Te roba unos a otros. Una propiedad o a otros. No, ahora mismo estamos hablando de los AEDs pseudónimos o de cuando sea como más abierto, digamos. Porque cuando sea pseudónimo no hay mucho potencial para violencia física o para robar a alguien porque no se sabe quién es quién. Bueno, pero el mismo conflicto que se puede dar dentro de una nación, mi pregunta es, ¿cómo se resuelve ese conflicto cuando esas dos personas que tienen un conflicto son de dos naciones víctimas? Pero los conflictos solo pueden surgir de acuerdos voluntarios y ya en ese acuerdo ya van a tener un arbitraje que va a decir cuál será la resolución para esa disputa. No, 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 no se puede hacer un contrato sin un arbitraje. Pero ahí sí puede haber una, sí que creo que puede haber una, imagínate, tú puedes elegir ahí que tu nación tiene una ascripción física. Imagínate que dos naciones virtuales diferentes se ascriben una misma ubicación geográfica. Y entonces ahí hay un... No, 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 no. Tú te puedes elegir, tú te puedes elegir una un sitio de físicos. Imagínate que dos naciones diferentes se adquieren el mismo, el mismo lugar geográfico. Entonces, sobre cómo se gestiona ese dominio común, pueden existir conflictos entre ambas naciones virtuales. Pero no, básicamente también ya hay varios como repúblicas catalanas, como de varias personas que tienen otras ideologías. Y claro, es en la misma zona geográfica, pero todo lo que quieren hacer solo puede estar realizado de manera voluntaria. Como el sistema está hecho de una manera que todas las soluciones, digamos, solo pueden tener efecto para la gente que lo aceptaron, como que entraron en esos contratos voluntarios. No se puede declarar la guerra, eso es imposible. Yo lo que entiendo es que esos contratos están vinculados a una sola nación. Entonces tú puedes estar en mil naciones, pero tú suscribes el contrato dentro de una nación y te acoge a las leyes de esa nación, no puede haber contratos intranacionales, entre naciones diferentes. No se puede hacer contratos entre los individuos. Efectivamente, pero tú tienes que escribir ese contrato a las leyes de la nación que tú has elegido. Por ejemplo, si están en el mismo sitio físico, tú eliges con qué nación haces ese contrato. Y están aceptando dos personas. Pero si, por ejemplo, hay una persona de una nación de ahí y de otra nación también de ahí, pero otra distinta, y hacen un contrato entre ellas, al cual se decir... No, tú tienes que meter el contrato a la nación también, entre los dos tienes que elegir qué nación vaya a cogerla. Sí, pero yo creo que lo que da la nación es que tienes de acuerdo con las leyes de la nación. Efectivamente, es que la nación es la ley de la nación. Tú puedes escoger un contrato de otra nación. Tienes que pertenecer a la nación para poder usar la nacionalidad. Tú eliges en el sitio, a las leyes a las que tú te quieras escribir, ese contrato es entre dos personas. Y los dos han aceptado eso. Eso no tiene validez fuera de otra nación, que no sea esa. Sí, sí, eso. Básicamente, a las leyes de la nación solo pueden estar votadas en una... No, 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 no. ¿Crees que creen eso? No, creen la otra. Una parte no está en la otra. Pero al final, ¿por qué quieren? Está ahí, está ahí. Acepta la ley de la nación. A fin, yo voy a decir la nación. La palabra nación no condiciona. Ah, no, 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 pero ya... Estonia ya ha aceptado certificar nacimiento o matrimonio, ¿algo de algo? Ah, tuvimos una colaboración como creando un notario en blockchain, y que se podría utilizar la ID de la e-residencia de Estonia para crear un contrato en el notario de BitNation. Eso fue en 2015. Ahora mismo ya no estamos utilizando eso porque eso fue creado en la Horizon Chain, que ya no sé si está como aún funciona, pero la idea es también como crear nuevos notarios y también de varios proveedores. Y también muy interesante cómo verificar los títulos. Porque puedes tener una sella, puedes tener como probar que tú eres el autor de un título, pero no puedes probar el contenido, no puedes probar que realmente tú eres el dueño de esta tierra. Y por eso también estoy, como estamos pensando que en el futuro también habrá mercado para verificar eso. Podrían ser especialistas como los notarios hoy en día, que sean tipo Smart Lawyer, como abogados que se especializan justo en ley de blockchain. O también podría ser un tipo consenso, podrían ser gente donde uno sabe que viven allí, o que es probado que viven en esa zona, y si hay suficiente gente que pueden como confirmar que eso es su ciudad, allí también va a ser un tipo de prueba para otros que hacen negocios con esa persona. Y vosotros tenéis también un futuro para que otras naciones lo reconozcan, o sea, vayas a luchar con eso, o sea, que España reconozca un certificado de matrimonio entre ella y yo, y tengamos las mismas posibilidades en un juez y nos divorciamos, o si yo me muero, todas las leyes de otro país físico. Creo que eso será algo más para el futuro, cuando ya tenemos suficiente bargaining power, es como poder en el mercado, para poder hablar con los gobiernos, porque ahora mismo no nos van a tomar en serio. Creo que eso es muy importante para que uno pueda intercambiar también bienes físicos. Yo le veo, hay una cosa que no le... El principio de solidaridad se me escapa un poco, porque imaginaros que yo creo que una nación de personas, que están petadísimas de pelas. Entonces, en esa nación que está de gente que está petada de pelas, yo tengo mi servicio sanitario alucinante, mi educación alucinante, y es una nación de rico. Y yo me pregunto los servicios de nosotros mismos. ¿Qué pasa con los efectos de solidaridad? O sea, yo creo una nación de rico para mí y mis colegas. Y ahí, ¿qué pasa con los banques? Claro, ¿qué pasa con la gente que no tiene recursos económicos? ¿Qué pasa con la gente que no tiene educación? ¿Qué pasa con la gente que está desfavorecida? ¿Qué tendrá otras naciones? Sí, pero... Estás creando una góviga discriminatoria acojonante. Eso ya sí que está. Estás creando una plataforma que te va a permitir, yo creo, incluso hasta vender propiedades que no son tuyas. Pero si el otro lo acepta... ¿Cómo entiendes lo que estoy preguntando? Sí. Si tú eliges... Tú creas una nación de gente que tiene mucha... Mucho dinero. Entonces, básicamente dice, bueno, los pobres pueden crear una nación, ¿vale? Pero lo que están haciendo es una bomba insolidaria extensiva. La palabra nación ahí... La nación es solidaria porque tiene el poder de la nación. No se puede excluir el acceso, al menos no por el momento. No sé cómo podría ser. Por el momento, cada uno puede unirse a cada nación. Nosotros tenemos un concepto de nación muy relacionado con lo económico. El concepto de nación que se habla ahí, a mí me suena más al club. Entonces, nos ponemos de acuerdo, claro, nuestras leyes y somos un club. Es una aplicación que confirma contrato. No, pero entonces, no me llames en el gimnasio, porque no está hablando de... La nación, para mí, son servicios de justicia, de educación, salarial. No, no, no. Pero entonces, lo que estamos hablando es de un notario digital. Claro. ¿If Ignatium es un notario digital? Yo no creo que eso sea el idea de Ignatium como notario digital y extra. Una nación tiene que proveer servicios. Entonces, el tema es que, cuando tú consideras una nación, alguien quiere proveer servicios... Los servicios después los proveen las personas que entran dentro de esos temas. De todas maneras, ¿qué es eso? Sí, pero... O sea... Yo imagino que pertenece a la nación el de sano rico. Entonces, cuando te ponen enfermo, te sacan de la nación. O sea, que puede ser una cosa... Conceptualmente, a mí me cuesta trabajo... Los servicios y los provees el Estado. La nación es una cosa... Es que... La nacionalidad... La nacionalidad... Es que no todos son una nación, ¿eh? Es que no todos son de ventaja, que también hay ventaja... O sea, que no todos son de ventaja, que tú cuando naces, tienes derecho a una justicia universal, o sea, no sé, no sé, eso te lo cree el Estado, que tú no has elegido libremente, que es lo que decía Erika al principio, tú no eliges nacer en Camboya, ya es una putada. No más nacer, ya es una putada. O sea, qué putada. Y no lo has elegido. Pero también, a veces, tú naces en un Estado en el que, por sus mujeres humanos, tiene educación, sanidad e intervíble. Pero en un Estado donde... O sea, en una... Donde tú puedes elegir, donde tú puedes adoptar a la nación, o sea, adoptar a la... Ostar a tu nación, se puede... se puede... incrementar en el tiempo la insolidaridad. Puedes crear naciones casas. Sí. Yo creo... Yo creo, además, que los creadores de la nación creo que confían en la buena fe de los humanos, cosa que es complicado. También. El vino a la nación, ahí es... Confía en la buena fe de los humanos. Sí, creo que digo, que al tener en la nación, mucho marketing. Yo lo llamaría autoridad. Porque lo que está entiendo es definir una regla, que define entre dos personas. No, pero... Eso no es dependiente de como la fe o de... Eso es como sobreconfiar en el protocolo. Y es más sobre como crear como contratos legales que ya como desde el principio no se puede manipular. Como tienes el depósito, tienes la blockchain y no puedes sacar el dinero y si quieres como... No sé, como violar el contrato, básicamente vas a perder tu depósito. Si lo creas de una manera, así que sea seguro. todo depende de los leyes y de los contratos inteligentes que sean desarrollados. Y es más, como por lo general en blockchain, que uno no tiene que confiar en las personas que uno no conoce, es más sobre confiar en el protocolo. ¿Tenéis desarrolladores en habla hispana? ¿En España? ¿Para la aplicación en habla hispana? Normalmente todo viene en inglés, ¿no? Sí, ahora mismo está en inglés, pero en el GitHub, por ejemplo, ya tenemos la página como principal traducido en español y estamos también como traduciendo el white paper y otras cosas también en español. ¿No te dicen programas? Ah, sí, sí, tenemos también algunos programadores hispanos. No, 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 no. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Claro, también tenemos un canal de Telegram en español donde uno puede preguntar todo. No vamos a hacer el descanso porque nos queda la charla de propio. Si os parece, la hacemos a continuación, porque si no, se nos va a dar aquí la idea.